Entonces, ¿cómo conocemos? Para conocer, necesitamos medir. Y para medir, usamos cantidades. Hemos dicho que las cantidades fundamentales que debemos medir inicialmente para conocer son la longitud, el espacio en sí, al medir longitud estamos midiendo el espacio, la masa, que es la cantidad con la que medimos la materia que hay en el espacio, y el tiempo, que es la cantidad con la que medimos los intervalos entre los que suceden eventos, como por ejemplo, cambios de posición en el espacio. ¿Cómo medimos, cómo decimos que hemos, o hemos dicho que medimos las longituds en el espacio? Pues necesitamos un sistema de referencia, la igual que mi sistema de referencia, y necesitamos en este sistema de referencia un punto de referencia. Pongamos como punto de referencia, y podemos medir en espacios unidimensionales una longitud, una longitud, debemos en este punto de referencia establecer una unidad de medición, una unidad para la longitud, para la masa, para el tiempo, hemos dicho cuáles son esas unidades, el metro para la longitud, el kilogramo para la masa, y el segundo para el tiempo. O podemos medir en espacios de dos dimensiones, en espacios no dejes que la gravedad te venza. Quiero verificar que está realmente vertical. Para eso uso, como los anualíes, una plomada. Bueno, le llamo plomada porque lo que puede calcinar del corde es un fragmento de tonos. Este sería una yoyada. Porque lo que puede hacer es la mejor yoyada. Entonces, es una yoyada para verificar la verticalidad de... ¿Qué? Ya estamos. ¿Qué? ¿Auxilio? ¿Ahí hice el don? No me den mi momento. ¿A dónde es el pato ofrecida? A ver, a los demás se les dan... ¿Jale la ratita de todos? ¿Y es más? ¿Qué pasa? Miren, si hacemos el vehículo juntos No hay ojo Ok A ver Según la yoyada Esta sería una línea vértica Creamos la yoyada, la gravedad Si no, entonces por ahí hay un hoyo negro Ojalá no nos da Entonces tenemos aquí un espacio De dos dimensiones Y respecto a un espacio De dos dimensiones podríamos Medir el cambio de posición de objetos Por ejemplo, digamos el hoyo Podría estar tal vez En este punto En el origen De nuestra referencia X Y como dimensión La dimensión X, la dimensión Y Y después no puedo evitarlo Ok El hoyo se encuentra tal vez En esa posición Cero, cero Y aquí estoy asumiendo Como mi sistema de referencia Un sistema de referencia Particiano Diseñando todo eso Entendé Y acá Y donde ubicamos En un espacio Bidimensional Así que es Ya Las posiciones Respecto a la dimensión X Y la dimensión Y Que son perpendiculares Es decir Ahí están separadas Por un ángulo de 90 grados Que son perpendiculares Podrían yo Cambiar de posición Llegamos acá Y aquí está bien el punto Aquí En el punto X Y Lo cual Necesito yo Una escala En el sistema De referencia O coordenadas Particiano Al sistema de referencia Lo que les llamo Coordinadas La coordenada X Porque están Ordenadas En principio Las coordenadas Serían las de Y Y las así Serían las de X Las ordenadas Dependen de la posición Pues quizás Están relacionadas Con Y Al estar relacionadas Con X y Y Me permiten ubicar En este espacio Bidimensional La posición De lo que es En este caso El Yoyo ¿Sí? El Yoyo Que estaría En ¿Qué posición? Dejenme Estar un momento También La escala En Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y vamos a ir por acá Está bien ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde coloqué yo? Yo quiero en la segunda posición Y la primera estaría En una posición X, Y Igual Equivalente a Cero, cero Porque es el origen ¿En cuál posición X, Y Está Estuvo después Aproximando? Aproximando Y si Te van a ir Aproximando Porque está aquí ¿No? Entonces, ¿cuál es? Seis Seis Cinco Seis 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 Podemos incluso Tratar de determinar La longitud La longitud Que separa La posición Inicial De la posición Final A esta Longitud Le llamamos Desplazamiento La de desplazamiento Podemos definir En este caso Como la diferencia En Y Respecto a la diferencia En X ¿Cuánto se desplazó? Es diferente La de desplazamiento A el movimiento ¿Por qué? ¿Cómo fue el movimiento? ¿Cómo fue el movimiento? ¿Cuál es el movimiento? Sería Más o menos ¿Cómo fue? ¿Fue el retilinio? No Digamos que No fue el retilinio Ya ¿Cómo es? No sé Pero sé ¿Cómo no es? Ella es ganancia ¿Cómo no es el retilinio? ¿Cómo es? Hoy en día Curvo Aunque eso no es una De mi descripción Muy elegante Desde un punto de vista Físico ¿Bien? ¿Cómo fue así? Curvilinio Suena un poco más Dominguero ¿Bien? Ok Así como para pantalla No es el malado Ok ¿Cómo defino entonces El desplazamiento? Ojo Es diferente A Si yo Me refiero A D Y En D X D Y D X ¿Qué es? Por la forma Siempre afuera La que lo escribí ¿Eh? ¿Es una derivada? ¿Es una derivada? Ok ¿Es una derivada? Esto es La velocidad O Si fuera Tiempo Y Este Y distancia Si fuera Tiempo Si fuera tiempo Y distancia La derivada La distancia En función del tiempo O la derivada De la posición La derivada De la posición Del cambio De la posición Entre la derivada Del tiempo Sería la velocidad En este caso Más bien Tendríamos que llamarle La razón De cambio De cambio De posición Es una razón De cambio De posición ¿Cómo fue como cambio? Es la cinemática O la cinética Por lo menos Y en cambio El desplazamiento Es simplemente La diferencia De posición En el espacio ¿Cuál es? ¿Cuál fue? Esto es interesante Y a veces Es bastante Cuando uno se da cuenta Que esto existe Porque si yo Empiezo aquí Y termino acá ¿Cuál fue el desplazamiento? Cero Estoy en el mismo lugar ¿Cuánto me desplazé? Nada Y entonces Lo que caminé Pues me hiciste Al tonto Nada más Al menos Que te hayan mandado Por las tortillas Sí Entonces Ahí sí No me están Al tonto Esa es la Al taco ¿Eh? Podremos Hunciar Pues imagina Que fuiste por acá Porque te encargaban Que comprabas Unos lápices Luego la tortillería Y luego la tapalería Y luego la cerveza Si hay Si lo ves Como recorridos parciales Hay de hecho Una Este Un Un movimiento En función del tiempo Hay una velocidad ¿Sí? Tu cuerpo Tiene masa Hay una cantidad De movimiento Cuando llegaste aquí Te detuviste Entonces cambió La velocidad De una aceleración Y como aquí Partiste de reposo Si estabas tirado En la Cámara En la televisión Estabas en completo reposo Aquí hubo Una Fuerza ¿Sí? La fuerza De tienes que ir Con las tortillas Bueno La fuerza Que te levantó De la cama Cambió tu velocidad De cero A n Cuando llegaste acá Pasó de n A cero Entonces aquí Actuaban fuerzas Hubo aceleraciones Hubo fuerzas Hubo trabajo Si el trabajo De levantarse de la cama Es el más Más Complicado Pregúntale a mí ¿No? Para este Que vive en Júpiter ¿Cuál es la fuerza De verdad En Júpiter? Imagínense Ok Entonces Esto implicaría Un estudio Un estudio Dinámico Sin embargo Un desplazamiento Final De cero Hablemos De este desplazamiento De aquí A acá ¿Cuál es la La magnitud Del desplazamiento? Es la longitud La longitud Entre el punto inicial Y el punto final ¿Cuál? Calculemos Mídalo Bueno Calculelo Ya lo medimos Medimos la longitud De X Y la longitud De N ¿Cuánto es ese Cociente? ¿Sí? ¿Será así Cociente? ¿O cómo es? ¿Cómo puedo conocer? ¿Cómo puedo conocer? Esta longitud Es más bien El regalo No se ve Porque me va a dar Una cantidad Bastante Intimis ¿Cómo puedo conocer? Esta longitud Como aquí Me tapa la misma No lo he escrito No lo he tomado No lo he tomado No lo he tomado No lo he tomado Así Ahí está Para acá Para Vuelve a cambiar De tu nombre Ok ¿Cuánto Mide Esto? ¿Cómo lo caro? ¿Cómo lo calculan? ¿Cómo determinan Esa longitud? ¿O le pedimos A un niño De primaria Que venga a ayudaros? ¿Por qué Vamos a ir a primaria? Pero no hay niños De primaria Que orden Que se ustedes ¿Eh? ¿Por qué? ¿Con qué? Con el teorema Y el teorema Y el teorema Y el teorema Y el teorema Sí ¿Sí? Lo que aprendieron En la primaria Y el teorema Y el teorema Y el teorema Y el teorema Para eso Pasaron por la primaria No solamente Para que los mandaran De su casa ¿Bien? ¿Cuánto Mide L? Recordemos Teorema Y tengo además Esta longitud Que es hasta 6 ¿Ya me pasé? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sí, me pasé hasta acá Y tengo además Esta otra longitud Cambiamos el punto Incluso Porque Decimos que tenemos Un error Porque está en medio Cambiamos el punto Para que esté Exactamente Donde Podamos hacer Determinaciones De cantidades Exactas Y precisas Y no solo Aproximadas Y después Tengo este lado También este punto Lo ponemos aquí Borramos un poco esto Borremos la La trayectoria La trayectoria Es el Son Son los puntos En el espacio Si Escribamos Así ¿Cuál es la diferencia Entre el desplazamiento Y el camino Que se siguió En el movimiento Ese camino Es la trayectoria La trayectoria Son los puntos En el espacio Por los Que Se Mueve Un objeto Esta trayectoria Por donde se mueve El caminito El caminito real Obviamente Luego están los caminos Y la gente Se va por otro lado Es una trayectoria El desplazamiento Sin embargo Es La 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 longitud Entre El punto final Y el punto Ese Bien Entonces Esto sería igual A 6 Menos 0 Entre 6 Menos 0 ¿Por qué? Porque Sería 6 Menos 0 Sería La Posición Final En Y Menos La posición Final Inicial En Y Entre La posición Final De x Menos La posición Inicial De x Que decimos Que en este ejemplo Es 6 Menos 0 Entre 6 Menos 0 Bien Ese sería La El desplazamiento Entonces borramos La trayectoria Borramos La trayectoria Nos quedamos con el desplazamiento El desplazamiento Entonces Lo calculamos Les dije Que la cámara Questa aquí La L De longitud Por La letra C La letra C Y le ponemos A este A este Le ponemos La letra A A esta A esta A esta longitud Y a esta A esta longitud Que es igual A esta longitud Le llamamos B Y entonces De acuerdo A lo que había Más que tablas Tenemos que La longitud De C Es igual A ¿Cuál longitud? 0 ¿Eh? ¿Cuánto es C? A más 2 A A más B Pero A al cuadrado B al cuadrado Pero me falta Hay algo Porque la igualdad Es La igualdad Es Al cuadrado De C Este es el Teorema De Pitágoras De P Para ver En las palabras Para poder Terminar C Necesito yo La raíz cuadrada De En ambos lados Elimino el cuadrado Aquí Obteniendo la raíz cuadrada Y por lo tanto Tengo que C Será igual A la raíz cuadrada De A Cuadrada Más B Cuadrada Y entonces ¿Cuánto viene C? En este caso 8.48 8.48 Unidades No puse las unidades Entonces El desplazamiento Del yo-yo Fue De 4.48 Unidades En el espacio Bidimensional XY Esto Medido en un sistema Cartiano De coordenadas Cartesianas Cartiano Cartesiano Perdón Un sistema Cartesiano De Un sistema De referencia Cartesiano Si yo estoy midiendo A través de las Muitudes De las Ordenadas XY La escala De esas Ordenadas En las unidades Que corresponden Pero no es la única Forma en la que Puedo determinar La posición De un objeto En un espacio Bidimensional Hay otra forma Esta línea recta Se relaciona Con esta línea Medio recta Esta pseudo recta Que es El desplazamiento De La posición Inicial La posición Final Está Finalmente En la desplazamiento Determinada Por una cantidad Con una Loquitud De una línea recta Bien Es decir Digamos Que Respecto A la Ordenada X O la horizontal La posición Final Está separada Respecto a B Por 6 unidades Esa es la Separación Que hay Respecto a X Pero puedo yo Medir La separación Respecto a X De otra manera ¿De cuál De cuál otra Modena Un grados No Los grados Son las unidades Los radiantes Son unidades ¿Cuál es la cantidad El ángulo? El ángulo La cantidad Es el ángulo Que casi No lo necesitamos Con letras Griegas Entonces Hay otras Cantidades Que son Proporcionales A Los ángulos Los ángulos Hoy podemos representarlo De manera Genérica Como ángulos De esta manera Ahí está Es el símbolo De ángulo Cuando miramos Un ángulo Lo representamos Así Y le podemos Llamar El ángulo Alto O el ángulo B Bien Llamamos Ángulo Subindicial Es el ángulo Ya vemos A este El ángulo Para cambiar No todo Y no hay Unas monedas Me refiero A la vida De los ángulos Y alguien Dice Yo conozco La vida Con un que Sánchez Sí Se dedica A la Geometría Porque Su vida Es llena De ángulos Ok Entonces ¿Cómo puedo Oírlos? Las unidades De los ángulos Suelen ser Dos Grados Y radiales Es como Las unidades De longitud Pueden ser Menos Pueden ser Yagas Pueden ser Codos Cierto Ya de manera Internacional Nos hemos Aceptado La unidad Internacional De estándar Como el metro ¿Qué es ¿Qué son Los grados? ¿Qué son Los grados? Los grados Es la división De ángulos Insertos Como el radio En el radio Bien Aquí vamos a ver Yo y no al revés Vamos a ver así Aproximando Aproximando ¿Qué estoy intentando hacer? Un círculo. Un círculo. Por cierto me quedo medio choco porque si aquí fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, este tendría que rellegar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, me quedo un poco. Ah, eso porque, porque cometí un error. Le agregué esta maldita. Vamos a cortar el cuerpo. Vamos a cortar el cuerpo. Tratemos de las cosas siempre lo mejor posible. ¿Dónde se acaba? Aquí. Por acá. Ahí está. Ahora sí Sigo por acá Bien, entonces aquí estaré yo Dibujando, en este caso la mitad del círculo Es un hemicírculo O la mitad de un círculo Este se llama Hemicírculo Porque la mitad de un círculo completo Que ahora sí le voy a poner Vamos a la escala Digamos que de aquí a acá Es R Entre 2 La mitad de la mitad Ahorita arreglo acá Y esto es igual A 0.5 Unidades Quiere decir que acá Tendría yo el 1.0 Acá tendría el 1.0 Y aquí tendría el 0.5 Ese sería un círculo De radio igual a 1 A esa geometría se le suele llamar El radio unitario El círculo unitario Al círculo completo le llamamos El círculo unitario ¿Por qué el círculo unitario? El círculo unitario es muy Es muy interesante porque es muy útil El círculo unitario Nos permite poder definir De manera genérica La forma de medir Puntos en un espacio bidimensional Un círculo es una Es un ente de naturaleza Bidimensional Puedo ver círculos Donde haya dos dimensiones O puedo imaginar círculos Incluso en tres dimensiones Si una esfera la corto Por la mitad Me dará entonces La forma de un círculo Si un cono Lo corto de manera perpendicular O paralelo a la base Obtendré Una forma circular Es curioso Pero los círculos Los círculos O casi círculos Si existen en la naturaleza A diferencia de lo que hemos mencionado O ya he mencionado De las rectas En la naturaleza En la naturaleza Es muy difícil encontrar rectas Círculos es más Factible encontrarlos O formas muy cercanas a círculos Son círculos que tal vez El radio pueda variar A lo largo de La Circunferencia O del perímetro Por ahora si se llama Más preciso El perímetro Del Aparente círculo De hecho Cuando un círculo Varía su radio O una figura Que para este círculo Varía la maniquilla de radio En diferentes puntos En el perímetro Lo más probable es que entremos Ante otra de las formas Más comunes En el universo En la naturaleza Que son las elipsis Los antiguos filósofos De hecho asumían Que el círculo Era la forma perfecta Porque lo veían En el sol Al observar el sol Y no quedarse ciegos Quizá cuando vean el sol A través de las nubes Cuando se acasa A ver un poco La luz Y el sol Directamente A través de una nube De una nube No muy densa No muy espesa Puede verse un disco Blanco Casi como un círculo Mi esposo Que le dio A los filósofos antiguos Típicamente en Grecia A Quinta Aristóteles Afirmaba que el círculo Era la figura Y que al verlo en los cielos Debería estar relacionada Con las deidades Era una figura divina El círculo Veamos ya En las filosofías cristianas A los santos ¿Cómo se les Representa? Con un círculo Por encima de la cabeza La auréola Es un círculo ¿Por qué no cuadrado? Al único que le pintan Un triángulo Es los cristianos Al Dios Padre ¿Sí? Como la La cabeza De la trinidad Como es una trinidad Debe tener Tres lados ¿Sí? Fíjense cómo Cómo imaginaban O representaban Gráficamente A esa figura Teística Medio esquizofrénica Y sí, ¿no? No tiene tres personalidades ¿Cómo se dice A la gente Que tiene Más de una personalidad Esquizofrénica O sea, si se les diagnostica Entonces Aquellos Que profesan O le rinden En culto A ese Dios Esquizofrénico Le presentan Al Padre Con un triángulo A la cabeza A los santos En cambio Para eso No son tan Esquizofrénicos Porque se les pinta O sea Es una figura Que se idealizaba Como perfecta Se caracteriza Porque La longitud Del centro Al perímetro Es una cantidad Constante Es un número constante Conocida como radio La llamamos radio Pues imaginemos Que este radio Que magnitud Tiene El radio Es igual Su magnitud En este caso A1 O a la unidad Le llamamos Entonces a este Sería El círculo Unitario No lo pido No lo pido Completo Porque luego Me van a acusar De gargir ¿Cómo medimos La Separación Respecto A la horizontal De un punto En el perímetro ¿Cómo lo pedimos? En el espacio Cartesiano Podemos hacerlo Dijimos Usando las Coordinadas Cartesianas En este caso Sería 1, 2, 3, 4 Más bien Sería Punto 5 Ahora Vamos con un otro De las Para en rojo Por la sección Sería 1, 2, 3, 4 4 y algo En X 4 y algo En Y Entonces serán Las coordenadas De ese punto Bueno Otra forma Para que lo podemos medir Es Viviendo los ángulos Y si los medimos En grados ¿Cuál sería La Magnitud De alfa? Así como lo pinte Incluso Si me digo Porque Recuerden Cuando yo tenía Aquí Las cantidades Iguales Quiere decir Que esta distancia Es igual a esta distancia ¿Cuántos separan En mirar De ángulos A este punto De La horizontal ¿Cuál es el paro De ángulo? Punto 5 No, los ángulos Se miden en grados Los grados Los grados Es el número De secciones Que pueden En las que puedo Separar Un círculo Diferente de radios ¿Cuántos radios? 360 Hay 360 grados En un círculo Entonces Hasta acá ¿Cuál es la magnitud De este ángulo? Llamemos El ángulo Beta Beta es este ángulo El ángulo Beta ¿Cuánto mide? 180 grados Porque es la mitad De los que 360 Beta Ay, no beta No beta Beta Sería igual A 360 60 grados Entre 2 O sea 180 grados Llamemos El ángulo ¿Por qué son 90 grados aquí? Este de 90 grados Puede ser el ángulo Llamemos De gamma Gamma y 90 grados ¿Cuánto es alfa? 45 45 grados Entonces Yo puedo Decir Que la distancia A este punto A Es de 45 grados A este punto G Es de 90 grados Y este punto B La distancia Es de 180 grados La distancia A este punto ¿Cuánto es? Tengo que especificar De cuánto fue Cómo fue la trayectoria Cómo fue la trayectoria Porque si la trayectoria Es Estuvo aquí Y terminó aquí Y eso fue la trayectoria Claro No hubo No hubo Movimiento La longitud Aquí sería Llamemos la este Gama Sería Sería Cerro Pero Si la trayectoria Es toda esta El perímetro O la circunferencia Del círculo Si se trata Del círculo Completo Entonces El ángulo Llamemos la Alfa Rota Gamma Delta Este sería El punto El punto G Me metiste Aquí en tu Cerra X Gamma Delta Gamma Delta Tengo que ver Después Este es un nombre De acá No puede ser El mismo nombre Para identificar No queda otro nombre El ángulo Delta ¿Sí? El ángulo El ángulo Delta Este es Cero grados Si la trayectoria Fue todo el perímetro Del círculo Llamemos A este punto En lugar De El punto D Vamos a llamar El punto E El punto E Fue De la trayectoria En el perímetro Este sería El movimiento En la trayectoria En E Entonces El ángulo Éxilo Para usar letras Equivalente Sí Al menos fonéticamente Alfa A Leta B ¿Sí? No 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 Si Fue No Si Fue No Si Si Sería G Sería Gama D Sería Delta E Sería E ¿Cuánto mide Dijiste el ángulo? 360 grados Es igual a 360 grados Es decir El movimiento Fue Circular En un movimiento Circular Entonces El objeto Se desplaza 360 grados Si es un círculo Completo Si es una vuelta Completa Y Digamos que El intervalo Entre eventos De la posición inicial Y la posición final Sería El El intervalo Entre eventos Eventos De Desde Desde X0 Y0 Hasta X F Original Coma YF A esto Que llamo Periodo De Que estuvo En D No En E En el punto E Se desplazó Por el perímetro Del círculo Y llegó Hasta el punto De otra vez ¿De cuánto Fue la longitud Del movimiento? Puedo medirlo De dos maneras Como la longitud De la trayectoria ¿Sí? ¿Cuánto Será la longitud De la trayectoria? ¿Cuánto Mide la longitud De la trayectoria Cuando se mueve En un círculo? En este círculo Tomemos El raro Unitario Ahora sí Tomemos El raro Unitario ¿Está aquí? ¿Se mueve Hasta acá? ¿Cuánto Fue la trayectoria? La trayectoria La trayectoria Ustedes dijeron La trayectoria Podría ser Medida en ángulos Como 360 grados O puedo medirla También Como Otra unidad Que es Una medida En grados En radiales En radiales Esto es igual A Dos pi radiales Dos pi Radianes Y el símbolo Correcto es Rad Perdón Vamos a unir Con el rad Rad Es radiales Radianes ¿Qué tiene que ver Con el rad? ¿Qué se llama radiales? Tiene que ver Con el concepto De rad ¿Bien? Porque finalmente El rad dice Que le da El ángulo Cuando cambias La posición Del punto Que atraviesa La línea Que va del centro A El perímetro De círculos La línea Que va del centro Del círculo A cualquier punto En la periferia Es el radio Entonces la unidad Sería el radial ¿Cuál es La magnitud De radiales Del ángulo Alfa? A ver No se vayamos En lo complejo A lo simple La 360 grados Son los pi radiales Que es La magnitud Del ángulo Completo del círculo ¿Cuál es La magnitud Del ángulo Beta? En radiales Pi radiales Porque es La mitad Si todo el círculo Son dos pi La mitad Es pi ¿Cuál es La magnitud En radiales Del ángulo Gamma? Un cuarto Aquí en radiales ¿Un cuarto? No, no A ver Pero es fácil Confundirse aquí Y lo estamos Haciendo Si es dos pi El círculo Completo Medio pi Pero Ya me estoy Haciendo Si es dos pi El círculo Completo Medio círculo Es una pi La mitad De dos ¿Cuánto es El ángulo Gamma Que es De noventa Grados? Pi medio Gamma Sería la mitad De ciento ochenta grados Porque son noventa grados La mitad De pi Sería entonces Pi Medio Radiales ¿Sí? ¿Y cuál es La magnitud De Alba? La magnitud De alba ¿Cuánto? Pi cuarto Ahora si el cuarto Sería Este es igual A Pi Entre cuatro Radiales Entonces De esa manera Con esas Nuevas unidades Puedo medir La posición A cualquier objeto En un espacio Plano Puedo Detener Su posición De hecho En navegación Solo usas Entonces Cuando estén perdidos Acudan A Pueden Pueden orientarse Por Trigonometría Que es La medición De ángulos En figuras De tres lados Trigonometría Se refiere Específicamente A la medición Como decimos aquí De ángulos No de lados Sino de los ángulos En triángulos Yo puedo determinar Este punto O este punto Conociendo La longitud De los lados De un triángulo Puede ser El triángulo De los lados azules O puede ser El triángulo De los lados Rojos Ajá Es decir Para medir Posiciones En un espacio Plano Puedo usar Ya sea Coordinadas Cartesianas Cartesianas X Y Determinadas A través De quizá El teorema De Pitágoras O pueden usar Funciones trigonométricas Artificialmente Artificialmente Triángulos 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 ¿Sí? Aquí tengo un triángulo Uno de cuyos lados ¿Cuánto mide este ángulo? Noventa grados ¿Cuánto mide este ángulo? Noventa grados ¿Y cómo se le llaman Los ángulos Los triángulos Tienen Uno de los ángulos Igual a noventa grados Noventa grados Decimos que es un ángulo recto Entonces sería un triángulo Un triángulo rectángulo ¿Por qué un triángulo rectángulo? Porque resulta Que los obtengo Al seccionar Entre Vértices Una figura rectángulo ¿Puedo llamar un triángulo rectángulo? Aquí de hecho tengo Dos puntos en el espacio Plano Determinado por el círculo unitario ¿Correcto? Bien Entonces tengo Este Las Puedo Puedo ubicarlos Ya sea con coordenadas parquesianas O con el ángulo Que los separa De La coordenada horizontal ¿Cómo lo hago? Midiendo el ángulo Pero si no tengo el ángulo Podría yo medir Algunos de los lados Y entonces puedo Poderir a las funciones trigonométricas ¿Cuáles son? Las son Las magnitudes Que relacionan Los lados de este ángulo Con el ángulo en cuestión A este ángulo Que es el ángulo alfa Yo puedo determinar Esta posición Por medio de la función seno La función seno De alfa ¿Cuál es su definición? La magnitud Del lado adyacente ¿Sí? ¿Sí? ¿Eh? Es opuesto Es opuesto Sí Se tiene la razón Bueno Tiene la razón El lado opuesto El lado B La distancia entre La magnitud La magnitud Del lado B Entre R Es decir La magnitud De R Siendo este triángulo Rectángulo ¿Cuál es el nombre En ese momento? La función La función Coseno Del ángulo alfa Es La magnitud De A Entre la magnitud De El lado Y la ¿Cómo se llama La línea Que es perpendicular Al radio? Perpendicular Si tiene un ángulo De 90 grados Es la Línea tangente O la función Tangente Que la represento O la determino La tangente ¿Cuál es? La magnitud Del lado Opuesto Que es Entre el lado De la gente Que es Entre el lado Opuesto Y el lado De la gente Entonces Yo así puedo Determinar la posición De cualquier objeto En el espacio Y su cambio De posición Entonces Ahora Rápidamente ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Si esto implica Que el objeto Podría estar cambiando De posición O que el círculo Se estuviera desplazando Lo que va a surgir Lo que va a aparecer Es un movimiento Un cambio de posición De movimiento De esta naturaleza Podría ser Algo así Comienza con este ángulo Comienza con este ángulo Cierto el ángulo Lo que va a aparecer Lo que va a aparecer La tinta Pero puede llegar acá Y puede seguir De esta manera De modo que surja Quizá Por acá Otra vez Haciendo algo así Este fue así O este también Este vendría siendo Aunque no Es un elemento Eso que es Finalmente También está La posición Dependiente del ángulo Con el cual Se forma Esa Otra nueva Trayectoria curva Podría suceder Que La traición De la curva Venía de acá Déjenme hacerlo Ahora en rojo Acá Así Luego Son iguales Son iguales Estas dos trayectorias No Una Una Esta que viene aquí Que sube Que baja Pasa por el cero El sistema De referencia Cartesiano Tiene valores Negativos Y luego Subió Y luego Pasó por el cero Y luego Tiene valores Positivos Está separada De esta otra De manera Recíproca ¿Sí? Esta negra Esta trayectoria Vamos a la trayectoria 1 La trayectoria 1 Está en función De la magnitud Del seno De la posición Del seno De un ángulo Ya lo hemos dado así Teta Mientras que La trayectoria roja Está en función Del coseno Ya hemos dado De omega Del ángulo De la posición Que está A esto podemos llamarle Fenómenos De movimiento Trigonométrico Porque está en función De funciones Trigonométricas O en particular Quizá A esta negra Movimiento En términos De la función seno Movimiento Senusoidal O sinusoidal Sería una sinusoidal Porque en inglés La función seno Se escribe Sinus O lo veamos Como sin Sine O tica Sería la función De la trayectoria Negra Y da lugar A un movimiento Que tiene forma De ondas Que empezó Vamos a ver El círculo Se movía En forma circular Movimiento circular Que ya hemos visto En el caso De esta manera Si recuerdan Lo hemos visto así Es un movimiento circular Pero que sucede Si este movimiento Hace Se desplaza A su vez En otra Dimensión O en función De esta Aquí está teniendo La posición En un plano Pero podría Estarse desplazando En una De esta Dimensión En el plano De afuera Hacia De forma horizontal O de forma vertical Y vimos Que el movimiento circular También es como O más bien Tiene una Componente Similar Que sería El movimiento Oscilatorio Del péndulo ¿Qué sucede Si el péndulo Se desplaza En forma vertical ¿Qué está Dibujando En este caso En el aire? ¿A qué se parece? ¿Eh? ¿A estas curvas Que yo dibujo aquí? ¿A funciones Digosométricas? Obviamente Yo quisiera Hablar Y ya sé cómo Traigo aquí El péndulo Este puede ser Un péndulo Veamos Un péndulo Hace un movimiento Oscilatorio De esta naturaleza ¿Sí? También es un péndulo ¿No? Dejemos acá El péndulo Yoyal Y Tomemos el péndulo Maderal O palal Porque es un palo Este movimiento Es el movimiento De un péndulo Pero que en lugar De que se mueva Oscille De la parte de abajo Está oscilando De la parte de arriba Sería un péndulo Invertido Imaginen que ahora Está en posición horizontal Y ahora el péndulo Es horizontal ¿Qué pasa Si este péndulo Horizontal Se desplaza Horizontalmente Que está en posición horizontal Ondas ¡Ondas! Ya agarraron la onda Con fin Estamos ante Movimiento Ondulatorio Que no es más que una variante De movimiento Oscilatorio Que no es más que una variante De movimiento Circular Que es variante De movimiento Oscilatorio del péndulo. Todos estos podemos considerarlos como movimientos periódicos. ¿Por qué periódicos? Porque son los eventos que suceden entre dos eventos. Evento 1. Evento 2, ese fue el periodo. ¿Cuál sería el periodo de un péndulo? Este es un periodo. Va, regresa. Va y regresa. ¿Cuál es el periodo de movimiento de una onda? El periodo es, para la curva negra, el periodo es desde aquí hasta acá. O sea, esta es la ronda completa, la parte positiva más la parte negativa, que equivale al círculo completa. Por eso es el periodo del círculo y el periodo de la onda. Y estamos entonces entre movimiento ondulatorio. Podemos entonces medirlo por la magnitud de los periodos, pero también por la magnitud del radio del círculo. La magnitud del radio del círculo es distinto en este círculo a este círculo. ¿Sí? ¿Y qué vimos que cambia cuando se modifica el radio? ¿Qué tan rápido sube? Entonces, entonces, cuando estamos ante movimientos periódicos, hay números que necesitamos conocer para poder caracterizar los movimientos periódicos. Que serían, por ejemplo, el radio, que tendría que ver con esta cantidad. De aquí a acá. Es distinto que de aquí a acá. Es decir, este sería el radio grande, sería el radio pequeño, pero también tiene que ver con la altura o la amplitud de la onda. El radio en un círculo equivale a la amplitud de un fenómeno ondulatorio. Y, así como mencioné hace un momento, que es más común encontrar círculos en la naturaleza, pues debemos, entonces, estar suponiendo que los fenómenos periódicos u ondulatorios u oscilatorios en la naturaleza son el pan de cada día. Comenzando por cada día. Cada día es un evento que se repite. Es un fenómeno periódico. De hecho, ¿cómo lo llamamos a lo que se publica cada día? Periódicos. Cualquier evento que se repita una y otra y otra vez son fenómenos periódicos. De hecho, por ejemplo, el movimiento uniforme rectilíneo es un movimiento periódico. ¿Por qué? Porque está recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. Dos metros en un segundo. Luego otros dos metros en otro segundo. Luego otros dos metros en otro segundo. Va a una rapidez o velocidad de dos metros por segundo. Entre segundo. Dos metros cada segundo. A esa rapidez, en términos de la periódica, le llamamos frecuencia. ¿La frecuencia es cuántas veces gira el círculo por unidad de tiempo? En un segundo. La unidad, entonces, sería de rapidez del movimiento circular, la rapidez o la velocidad más bien del movimiento circular, le llamamos frecuencia. Y las unidades son veces entre segundo, número de veces por segundo. Ah, es sí tu nombre. El nombre son, se simboliza con la H mayúscula Z mayúscula, los Hertz. Hertz, no, Hertz y Hertz, como dicen en algún otro lugar. Hertz. Es el número de veces por segundo, es la frecuencia. El símbolo que solemos usar es la letra li griega. Es el símbolo de la frecuencia. A es la amplitude, que es la altura de la onda, que es la altura de la onda o el grado del movimiento circular. Y el periodo, lo solemos representar, el periodo así. ¿Cuál sería el periodo? El diámetro. El periodo es desde aquí hasta acá, que sería dos pi, dos pi, porque es el círculo completo. Esto es el periodo. Y lo solemos representar como la letra fi. ¿Sí? Se me apuntó como la psi. No, la psi es la cual es como pri L. La letra fi es el periodo. ¿Bien? Bueno. Y de esa manera, determinando el periodo, la amplitud y la frecuencia podemos caracterizar, es identificar, conocer, magnificar cualquier fenómeno periódico. Y con eso terminamos el día de hoy. Mañana, en el laboratorio, vamos a experimentar con fenómenos periódicos. Traten de aquí a mañana buscar, asomarse, a ver dónde encuentran fenómenos periódicos que podíamos manipular. Y si pueden, traiganlo para mí. ¿Ok? Yo voy a traer los míos. Entonces, mañana andamos en el laboratorio. No se requiere mayor protección. ¿Ok? No se requiere mayor protección.